desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo, el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder, en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas. No, te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Claro que sí, claro que sí. Eso es así. Esto es la hora de Polo Rey, Polo Rey y sus invitados directamente de Valle de Santiago, Guanajuato. Esta es la tarde más guapachosa. Sí, en vivo desde Concord, California. Aquí por triple W pasiones latinas radio tv punto com y también en la aplicación TuneIn. Así es que vámonos. La línea abierta nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres. Te repito nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres. ¿Qué te parece si nos vamos con música? Vámonos con algo que se llama así. Iniciando, iniciando con bailando y bailando después del cerrucho. Sigue el cerrucho. Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Bailando, tu cuerpo y el mío, llenando el vacío, subiendo y vacando. Bailando, 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 bailando. Ese juego por dentro me está enloqueciendo, me está saturando. Con tu física y tu química y también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Y con esa melodía, tu color, tu fantasía y con tu piso lupia, tu cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Quiero besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Quiero besar tu boca. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón. Peronía del destino, no poder tocarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y vacando. Bailando, 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 bailando. Ese juego por dentro me está enloqueciendo, me está saturando con tu física y tu química y también tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Y con esa melodía, tu color, tu fantasía y con tu piso lupia, tu cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Quiero besar tu boca. Quiero besar tu boca. Y se va. Hasta la vista, baby. Cerrucho. Y ya está aquí, olor ley. Para todos los niños del mundo, adolescentes, adultos y más adultos. A gozar de cerrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicera porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy 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 cerrucho Y a Chuchita se le partió La llama que ya se le dio Atrajo es con pala arreglada Porque soy el de la clava Clava, 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 clava Clam, 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 clam Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traiga la maicena porque voy a dar cerrucho. María Chuchita se le partió, la cama ella que le dio, la atacó el compa, la arreglará porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, esta noche doy cerrucho, 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 cerrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traiga la maicena porque voy a amanecer. María Chuchita se le partió, la cama ella que le dio, la atacó el compa, la arreglará porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá. Esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 cerrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber, traiga la maicena porque voy a amanecer. María Chuchita se le partió, la cama ella que le dio, la atacó el compa, la arreglará porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, vaya Chuchita se le partió, la cama ella que le dio, la atacó el compa, la arreglará porque soy el que la clava, 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 clava Y nuevamente, como rey, a bailar el ritmo loco. Mi ritmo loco, vas a bailar. Mi ritmo loco, hay que disfrutar. Todo el estrés se te va a alejar. Con polo rey baila sin parar. A bailar y a mover esas caderas. Todas las chicas, por allí. Y ahora sí, chicas del toro. Sabor. Y se me pasó la mano. Afirmativo, afirmativo. Bueno, y ahora sí, desde el mero centro de la República Mexicana. Desde Valle de Santiago, Guanajuato. Para todo el mundo. Claro que sí, claro que sí, para todo el mundo. Saluditos, saluditos a toda nuestra gente linda, linda, bella, luchadora, trabajadora y apasionada que ya está por allí, que está en línea, que está conectados, escuchando esta guapachosa tarde. Bueno, yo soy tu amiga y servidora, Elizabeth Bautista. Y saludos, saludos especiales al amigo y compañero Ángel Bravo ahí en San José, California, que siempre nos ayuda a compartir. Gracias, compañero. Al rato nos vemos y nos escuchamos en la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. Al igual que la hora de Polo Rey, por www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación Tune. Muchas gracias, por supuesto, también aquí en Facebook Live. Vámonos de party, así se llama este tema que ya suena aquí, de Polo Rey, es del disco anterior, 2016. Vámonos de party, que sigue el party. Claro que sí, gracias. Y regresamos nuevamente con el sabor y ritmo de Polo Rey. De Valle de Santiago, Guanajuato, no lo olvides. Y regresamos nuevamente con el sabor y ritmo de Polo Rey. Y regresamos nuevamente con el sabor y ritmo de Polo Rey. Dando una huetecita como una culebrita. Mue, 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 muevesito grita. Con, con, las manos arriba. Dando una huetecita como una culebrita. Bueno, y el sabor está aquí, con Polo Rey, para todas las chicas, que vuelan rico. Mue, mue, muevesito grita. Mueve con sabor, sur y centroamérica. Dando una huetecita como una culebrita. Bueno, este es el sabor y centroamérica. Bueno, este es el estilo de Polo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¡Y venga! ¡Ay! 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 ¡A ver nena cómo no bailas tú. ¡Ja ja! ¡Eso! 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 ¡Bueno! Pero me faltan los niños ¡eh! ¡Arriba los niños! ¡Todo los niños del mundo! ¡Esos son más chiquitillos! ¡Eso no! Así mero bebes Polo, polo, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago desrogar Polo, polo, te quieren conquistar Si está grandota, no me hago desrogar Polo, polo, te quieren conquistar Si está güerita, no me hago desrogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago desrogar Y se me sigue pasando la mano en sabor Polo, 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 polo ¡Fala,aste! ¡Mira la cumbia! Para toda la racita que le gusta bailar De vueltas Polo, Rodra Y esta cumbia negra que alegra los corazones Esta cumbia negra que alegra los corazones Las muchachas palotean al compás de los tambores Ey, 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 llevo mi pañuelo ton Ey, 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 llevo mi pañuelo ton En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron Bueno, sigan maniando Con el saborcito Para toda la racita del Distrito General Todo México Y esta cumbia negra que alegra los corazones Esta cumbia negra que alegra los corazones Las muchachas palotean al compás de los tambores Las muchachas palotean al compás de los tambores Ey, 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 llevo mi pañuelo ton Ey, 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 llevo mi pañuelo ton En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron Bueno, pues claro que sí Mira, ahí está sonando esa botellita de ron Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato En vivo desde Concord, California Aquí en mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn Vámonos por acá con más música Recuerda que también puedes llamar al 925-349-4173 Suena así, la chica sensual Y la burra tuerta del álbum 2016 Y que sigue el pari Aquí está, suena así, ya regreso Bueno Y desde el país de las siete iluminarias Valle de Santiago, Guanajuato Su servidor Polo Rey Una creación de un servidor Para las chicas sexys Mira que viene la chica La chica que baila bien sensual La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas , bailando la cumbia la orilla del mar Y es que ya pasan las horas , bailando la cumbia la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Y bueno, precisamente en esto va entrando, va llegando la chica ¡Sexy! ¡Todos una bulla! ¡Eh! ¡Qué baile, qué baile! Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita ¡Vamos! Y que sigue el sabor Pero con ¡Bolvo! ¡Rex! ¡Sexy! La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Bueno En homenaje a señora Niceto Molina Con Polo Rey Y para todas las fans Que les gusta Este tema Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relajo Juana Diga que te monte Juana No haces otra duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la cumbia ¡Eh! Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra donde le hablo Rebusnando me responde Y la burra donde le hablo Rebusnando me responde Juana Te doy tu pastura Muévelo 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 Cuando me ve con muchacha Se pone re coracuda Juana Diga que te monte Juana No haces otra duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y ahora Directamente desde Guanajuato, México Las Siete Illuminarias Con ustedes Con ustedes Con yo Re De Valle de Santiago No lo olvides No lo olvides De lo más reciente De todo rey De Guanajuato De mi propia inspiración Para ti Ahora bailaremos Todos haciendo lo mismo Este ritmo está prendido Y no vamos a aprovechar Harán lo que yo les vaya diciendo Pero con mucho cuidado No se van a equivocar Las manos hacia arriba 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 Una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita, moviendo la cintura Moviendo la cadera Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Ahora un brinquito Ahora un brinquito Y seguimos gozando, gozando, gozando También con la rasita chiquilla Sí, claro que sí, claro que sí Todos con un brinquito, todos con un brinquito Y moviendo la cadera Bueno, el que sabe cantar es Polo Rey Porque él dice moviendo la cadera Y bueno, moviendo de todo Aquí en Pasiones Latinas Radio TV Con la música tan guapachosa, tan prendida Del señor de la cumbia El señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Bueno, está por acá Marina Molina Y dice que quiere la burra tuerta Saludos también al señor José Luis García José Luis García, creo que él es del grupo locura Así es que, bueno, saludos también a todos los integrantes Los jóvenes y señores del grupo Nospia Claro que sí Bueno, Marina ya en un momento te programo La burra tuerta con mucho gusto Mientras tanto, te confieso Y ensalada de nopales Lo más nuevo de lo que es El nuevo álbum 2017 Se me pasó la mano Aquí está, te confieso Y ensalada de nopales Ya vengo para irnos con esa burra tuerta Para Marina Molina Gracias Y ahora sí Con cariño para ti Chiquilla Vaya te amo Si, hoy te confieso Que me enamoré de ti Es enteré todo el mundo Lo que yo siento por ti Las estrellas y la luna Te quisiera regalar Pero no tengo fortuna Mi vida te voy a dar Si, hoy te confieso Que me enamoré de ti Es enteré el mundo entero Lo que yo siento por ti Si, hoy te confieso Que me enamoré de ti Que se enteré todo el mundo Lo que yo siento por ti Me recuesto entre tus brazos Y en mi mente nada más Eres estrella lecana Pero un día te he de alcanzar Si, hoy te confieso Si, hoy te confieso Que me enamoré de ti Que se enteré todo el mundo Lo que yo siento por ti Un cariño para todas las fans Del mundo entero Del mundo entero Y ahora sí Viene el saborcito de té Valle de Santiago, Guanajuato Con mi comida favorita Ensalada de rojales Y la tuya igual es Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Hoy vengo a presentarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Con unas tostaditas Ensalada de nopales Con unas tortillitas Ensalada de nopales Con unas cervecitas Ensalada de nopales Con una carne asada Ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos pejolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Y que siga el sabor Pa' los reyes, grupo Muévela, Mariano Flores Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Hoy vengo a presentarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas, ensalada de nopales Con unas tortillitas, ensalada de nopales Con unas cervecitas, ensalada de nopales Con una carne asada, ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos picolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y ahora como siempre Pasándome de sabor Y este es el estilo de ¡Cólo B! ¡Arriba! 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 ¡Fuera la depresión! ¡Con polo reto! ¡Muévelo chiquilla! Con unas tostaditas, ensalada de nopales En una carne asada, ensalada de nopales Con unas cervecitas, ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó ¡Hasta la vista! ¡Ofirmativo pareja! Bueno, en homenaje al señor Aniceto Molina Con polo rey Y para todas las fans Que les gusta este tema Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relajo Juana Diga que te monte Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la cumbia ¡Vete! Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra ¿Dónde el diablo? Rebusnando me responde Y la burra ¿Dónde el diablo? Rebusnando me responde Juana Diga que te monte Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura ¡Muevelo! ¡Muevelo! Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente mormura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente mormura Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Juana Diga que te monte Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y ahora Directamente desde Guanajuato, México Las siete luminarias Con ustedes Oye Me vayan de Santiago No toquitas 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 Y bueno, ahora ya está sonando la Navidad Mundial, Polo Rey Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato aquí en mi gran pasión, pasiones latinas Radio TV, ahí estuvo la burra tuerta para Marina Molina, que escucha por acá en Concord, California para estar más exactos, ahí por la Monument Boulevard, saludos Marina Molina y a todos tus compañeros de trabajo y bueno, ahí que siga sonando la Navidad Mundial, que al fin ya es el domingo, el día, bueno el día 24, y para amanecer Navidad el lunes 25 felicidades a todos, muchas gracias, continuamos vamos a bailar toditos, este ritmo sabrosito, mira que se está acercando de nuevo la Navidad cantaremos todos juntos a todito el mundo entero, pero primero a los niños feliz, feliz Navidad y bailando y bailando todo el mundo en esta Navidad échame primo y México querido, feliz Navidad todo Guatemala, feliz Navidad y El Salvador, feliz Navidad y también Honduras, feliz Navidad hay en Nicaragua, feliz Navidad hay en Venezuela, feliz Navidad también en Colombia, feliz Navidad los que están presentes, feliz Navidad todo California, feliz Navidad y mi Guanajuato, feliz Navidad todas las muchachas comenzando a hacer la rueda y todos los niños que se empiecen a formar pasarán al centro según yo vaya diciendo porque la piñata la tenemos que quebrar dale, 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 no pierdas el tino mira la distancia que hay en el camino dale, 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 no le dio pónganme la venda porque sigo yo ¡Feliz Navidad! y ahí estamos nuevamente por el Rey homenaje a los Ángeles Azules ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete! De Guanajuato para el mundo, Valle de Santiago, Guanajuato, Polo, Ray. ¡Suscríbete! 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 Y nos vamos bailando hasta todo el mundo. Y sigue el homenaje a Billy Bao, mirador de este tema, tema de Tracy. Y nos vamos bailando hasta todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te creas, ya me voy, ya me voy de la guapachosa tarde correspondiente a jueves 21 de diciembre del 2017. Ahí ya nomás nos quedan solamente 10 días para este año 2017 e inicia el 2018. ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo estás? Bueno, yo espero que muy bien y recuerda que siempre me puedes escuchar en www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn aquí está, aquí está sonando tema de Tracy, pero ahora vámonos. Te digo adiós, gracias y hasta pronto. Bueno, con esta cumbia mambo y con Rico Rico Navideña. Muchas gracias mi gente. Sé muy feliz solamente por hoy. Recuerda que aquí está prohibido rendirse. ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos los sonideros del mundo. Para la Asociación Sonidera de México. ¡Holo, rey! Para que bailes toda la noche, busque a una chava que lo mueva bien. No olvides que esta cumbia es sonidera, la chava debe bailarlo muy bien. Y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien. Esta muchacha se tiene candencia, maneja el ritmo muy bien con los pies. Y mírala, 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 mírala. ¡Gracias! 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 Ay, qué sabroso, se está moviendo la nena, qué sabroso, ay, qué sabroso, se está moviendo la nena, qué sabroso. Se está acercando diciembre, también las posadas ya, ya viene la noche buena y otro día es navidad, el año viejo se aleja, el año nuevo vendrá, que todos los niños griten ¡Feliz, feliz navidad! Ay, qué sabroso, se está moviendo la nena, qué sabroso, ay, qué sabroso, se está moviendo la nena, qué sabroso. A ver, a ver, a ver esas chicas, con la mano arriba y moviendo la cintura, muévelo, muévelo, muévelo. ¡Cámonos! ¡Cámonos! Oye, quiero que recuerdes lo que te pedí ayer. Quiero una respuesta, y la quiero pronto. ¿Quién no te habrán dicho? ¿Quién no te habrán dado? Y si hay un capricho que no has realizado, y si hay un espacio perdido en tus días, yo quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!